Yo siempre supe que iba a triunfar, que realizaría mis sueños. Anduve en busca del lugar ideal para moldear mi talento y conocimientos. Y lo encontré. En el ITLA no se conforman con crear profesionales, sino emprendedores. Personas que no solo sean innovadoras, también humanas. Estudiar en el ITLA es impulsar tus sueños. Hacerlos realidad. ITLA. 15 años transformando vidas.